Bien, quiero ese contrato mañana a primera hora en mi escritorio, ¿entendido? Más le vale, porque si no, está en juego su trabajo. Adelante. Buenos días. Bienvenidos a la natalía Bermudas de Milena. ¿Quién te hace? Muy bien. Aquí tenemos el contrato de posesión sentimental. Ahora vamos a repasar las cláusulas y a ver si está todo en orden. Cláusula 1. María Gómez, aquí presente, no mirará a tus hombres por más de un segundo y medio. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Cláusula 2. María Gómez podrá salir con sus amigos y amigas cuando desee. Ni pensarlo, solo con sus amigas y una vez al mes. Pero no podrían ser dos veces al mes, aunque solo sea con mis amigas. Venga, vale, te dejo solo los meses pares, pero apúntale en el papel. De acuerdo. Cláusula 3. María Gómez deberá avisar a Juan Jiménez de sus salidas con un mínimo de una semana de alteración. Y en caso de que él lo decida, deberá dejarse acompañar por el mismo Juan o por una persona de su confianza. ¿No crees que estás yendo demasiado lejos? Voy a ir con tus amigos y ni siquiera los conozco. Que te calles, esto ya lo hemos hablado. Vas a hacer lo que yo diga si no quieres que discutamos en casa. Terminaremos por sellar el contrato. Aquí tienes. Su contrato, ya. Si, la tu te iré, nunca cambiaré.